Buenas tardes, ya estamos en el video dos, perdón, vamos a introducir los datos. Recuerden, en el video del día martes, para quien aún tenga dudas, explicamos paso a paso cómo es que se va llenando esta fórmula con estos datos. Para que el video sea un poco más corto o más rápido, lo vamos a dar por hecho, que ustedes ya saben a qué corresponde cada término. Y como les digo, si alguno tiene dudas, pues por ahí cheque el video del día martes. Entonces, nuestro AN va a ser, ¿qué número de término? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, el término 6. Por lo tanto, estaremos calculando una A sub 6. Esto va a ser igual a mi primer término. Mi primer término es 0. Mi A1, 0, más N. N, dijimos que es el número de término que estamos buscando, en este caso el 6. Entonces, aquí es 6, menos 1, por D. D, dijimos que es la distancia entre dos elementos de la sucesión. En este caso, pues nos damos cuenta que la distancia es menos 2. Y lo único que corresponde ahora, pues es hacer las cuentas, en donde A6 es igual. El 0 no aporta absolutamente nada, así que lo elimino. Y solamente nos queda 6 menos 1. Son 5, que multiplica a menos 2. Vean, y el término A6 es igual. Multiplicamos a, bueno, aplicamos la ley de las, la propiedad de los signos, donde nos dice que para multiplicación, más por menos nos da como resultado menos, y 5 por 2 nos da como resultado 10, utilizando las tablas de multiplicar. Por lo tanto, nuestro término número 6, en esta sucesión, tiene que ser igual a menos 10. Y aquí podemos checar que efectivamente el término es igual a menos 10. Pues a ustedes les corresponde hacer los siguientes ejercicios. De hecho, vean, es muy fácil hacerlos de manera rápida. ¿Por qué? Porque se vuelven repetitivos, vean. Este primer problema, el inciso A, 2, 4, 6, 8. En el inciso E, solamente están agregando un 0. Entonces, pues, si sabemos que en el inciso A es menos 10 la solución, y solamente se agrega un 0, entonces, pues, está directa la respuesta, ¿no? Para el inciso B, es 0, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Y para el inciso D, también solamente se está agregando un 0. Así que, en cuanto resuelvan esta, automáticamente ponen un 0 y se resuelve también el inciso D. Y, pues, esta sí la tendrían que hacer por ahí manualmente, pero, pues, tampoco es que sea ninguna dificultad, porque vean, es muy parecida al inciso A. Pues, entonces, aquí le dejamos y nos estaremos viendo en la próxima reunión virtual que tendremos vía Zoom, para explicar por qué, o para explicar, mejor dicho, cómo es que obtenemos esta fórmula que nos sirve para resolver cualquier tipo de sucesión. Entonces, nos vemos mañana, espero, en la reunión virtual, y que pasen una bonita tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!